Música Feliz el hombre que no sigue consejo de los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los impíos, sino que se complace en la ley del Señor y la medita de día y de noche. Él es como un árbol plantado al borde de las aguas que produce fruto a su debido tiempo y cuyas hojas nunca se marchitan. Todo lo que haga le saldrá bien. No sucede así con los malvados. Ellos son como paja que se lleva el viento. Por eso no triunfarán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos, porque el Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malvados termina mal. Música En cambio, debemos complacernos en la ley del Señor y meditar en ella día y noche. Este versículo nos recuerda que debemos mantenernos alejados de las malas influencias y permanecer firmes en nuestra fe. Complacerse en la palabra del Señor y meditar en ella es fundamental para el crecimiento espiritual. Es algo por lo que todos los cristianos deben esforzarse. Siguiendo estos principios, podemos estar seguros de vivir una vida feliz y plena, como promete este salmo. Por último, nos anima a meditar en la ley del Señor día y noche, para que pueda ser verdaderamente feliz y estar contento. Este pasaje me recuerda que, cuando centre mi vida en el Señor, seré verdaderamente feliz y estaré satisfecho. Esperamos que estos mensajes de la Palabra de Dios le hayan gustado y le hayan ayudado. No olvides suscribirse al canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!